Bienvenidos a Disfruta Bonsai, hoy vamos a seguir haciendo, bueno, haciendo trasplantes y por cierto me bajaron, no se porque, a lo mejor dije algo que no debía, un montón de suscriptores pero bueno, muchísimas gracias a todos los, bueno, los que provienen ahora de Portal Bonsai que puse ayer, bueno, esto voy a ir más tarde, pero puse ayer el comentario de a ver quien me ayudaba para... con la suscripción y nada, 73 suscriptores, muchísimas gracias, pero bueno, si dije algo así, por favor decímelo porque es que no sé que dije, así que bueno, dicho esto, vamos a empezar a hacer el trasplante de algún ficus o, aunque ese ya no lo tengo muy seguro, de algún boh y acabo de ver que este estaba salido, tenía raíces, voy a ver si lo puedo volver a plantar perdonadme, que acabo de ver este de aquí, que es una bugambilla que tiene raíces pero estaba, se ve que por el viento que la movería o algo tiene una parte muy pequeña solo bueno, de momento ya sé que gran parte de esta bugambilla está seca porque está arrugada la piel, solamente hay otra que no está bueno, dicho esto vamos a seguir, este ficus creo yo que no va a pillar porque las hojas ya están muy mal, por cierto, hoy aún no tenía claro si lo iba a subir o no porque lo tenía como top secret y lo voy a subir, aunque esto ya lo veréis después de que ha salido pero lo explico, el top secret era porque se tenía muchas dudas de si al final lo dejaría o no como bonsai he decidido que sí, vais a ver cuál es el proyecto top secret no es más que un ficus, pero bueno, espero que os guste y bueno, vamos con esto que al final me enrollo, me enrollo y llevo ya casi 3 minutos a ver un ficus bueno, voy a mirar primero el bug el bug no tiene ninguna sola raíz, ni tiene intento de hacer ninguna eso sí, las hojas parecen que no les haya pasado nada me encanta esta plantita pero bueno vamos a seguir aquí hay otro de bug esta parece que sí que ha pillado, así que bueno, esa la vamos a dejar y vamos a ir mirando por aquí a ver esto puedo quitar ya esto está roto sé que haya su andeo, aparte que está bien a ver, un ficus aquí a ver, que tengo tanta mata aquí vamos a quitar este primero lo sabía, este sí que había pillado y bien este hay, perdón, ahora lo hace de pie, así se ve aquí hay uno que sabía yo que estaba bien enganchado porque sabía que había, no sabía, no sé por qué pero había una corazónada mía que me decía ese está muy, muy enganchado y va a ser verdad y tanto quitamos un poco de sustrato le quitamos un poco de algas porque en ese sustrato no sé por qué se me han hecho algas miramos que esté todo bien vale y este es el que vamos a trasplantar bajamos esto cogemos una de estas macetas que ya sabéis que tengo un montón hacemos un agujero si se deja hacer si no me va a tocar hacerlo de otra manera bueno, esperad vuelvo en cero coma ya estoy aquí como he dicho, en cero coma cojo, como este ya lo tengo que ir en el sustrato el sustrato amaduro, por cierto voy poniendo aquí un poco de sustrato vale, ahora que lo tengo aquí así lo engancho aunque no lo parezca en este sustrato por una equivocación que tuve hay Akadama y Kiryu también aquí hay grava volcánica Akadama piedras de estas negras del acuario piedras de mi campo una hoja hecha polvo raíces turba si es que es de este el que no tenga tiene hasta trozos de estos de corteza de pino me acabo de dar cuenta y bueno, dicho esto el vídeo uno más corto ahora me va a tocar echarle el agua y tal si estuviese en el campo os enseñaría hasta esa parte si queréis que nunca me habréis dicho si queréis que os enseñe como lo río y tal pero como esto ahora lo tengo que hacer en el vídeo y tal pues bueno pienso que no queda tan elegante como hacer a lo mejor un trasplante y tal el sustrato mira, para que veáis todo lo que tiene y no solamente Akadama ¿por qué hago esto con este árbol? ficus los cuidados que necesita no son tan especiales como otras plantas entonces realmente con un sustrato malucho no malo nunca o sea, nunca le pongáis arena por ejemplo solo porque si un suante le estáis dando agua no le aporta ningún nutriente ahí quieras que no tiene de los peces cuando los cuando los tuve bueno los que tengo porque aún tengo y tal de la misma familia cuando haga el canal de Acuario se lo enseñaré pero bueno dicho esto quieras que no pues todas las piedras que ha llevado la pecera pues les ha caído restos de tanto de comida como tal y quieras que no siempre va a tener nutrientes y sé que he dicho quieras que no un montón de veces se puede hacer una prueba de chupitos pero bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy voy a quitarle esta hojita porque le tiran una yema que como les empieza a salir todas las yemas que tienen este año no me extrañaría nada que este se convierta en un mamen y lo digo claramente lo que sigue voy a tener que hacer la prueba de la araña roja por cierto el que no sepa como se hace la prueba de la araña roja se le da un poco sobre las hojas coges el papel lo doblas aprietas un poquito y si sale sangre es que tiene araña roja si no es que o tiene otra cosa o simplemente que la planta es así bueno dicho esto hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado dadle a like y si no estáis suscritos suscribíos ¡papá! 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 ¡papá!